Una de nuestro primer disco, que se llama Todo va hacia el mar, no pudimos traer, hay unos pocos CDs, no pudimos traer esta vez, pero esperamos poder enviar pronto, porque nos preguntaron mucho si teníamos discos y esta vez no pudimos, pero se van a fabricar quizás en Brasil, así que va a ser más fácil, esperamos que pase. Gracias. 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 Gracias.